Y la carretera ya no es la única opción para que las personas puedan trasladarse a las diferentes regiones. En los últimos 10 años, la aerolínea EasyFly, con 10 rutas establecidas a zonas alejadas, movilizó casi 47.000 pasajeros. El ahorro, no solo en economía, sino también en tiempo, aumentó el número de usuarios. Por este motivo, desde el aeropuerto Olaya Herrera, empiezan a funcionar nuevas frecuencias ante la salida de la empresa ADA. En Antioquia hará necesario reducir el tiempo de traslado de una región a otra. Hay dos necesidades básicas que hay identificadas. Uno es el tema, como te decía, de las empresas, sus empleados y sus ejecutivos, necesitan viajar de manera temprana a algún lugar, hacer sus reuniones y regresar. Hay otro tema importante también, que es el tema de salud. O sea, tenemos muchos pasajeros en condiciones especiales de salud que vienen de las regiones a tomar, digamos, tratamientos. En los últimos 10 años, esta aerolínea evidenció un crecimiento anual del 19% en el número de vuelos y 25% en los usuarios. Para responder a los pasajeros, se expandió. Se van a aumentar las frecuencias a Montería, Pereira, Armenia y Quibdó, para que la gente tenga muchas más posibilidades en horarios para viajar. Ya tienen en la mira las rutas que hace poco dejaron de operar. Sin embargo, necesitan garantías. Los aeropuertos que necesitamos que se mejoren un poco las condiciones son Acandí, Nuquí, El Bagre y Tolú y Bahía Solano. Estas aeronaves requieren, digamos, unas condiciones técnicas mejores en relación a la pista, a la longitud, al ancho, al tema de bomberos. Se espera que a partir de este mes, la oferta aumente un 40%. No, 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 no.